¿Cómo trabajamos la competencia social y cívica? El eje de la transversalidad, es decir, la intentamos trabajar de manera integrada al resto de actividades o con otros valores como pueden ser la empatía, comunicación asertiva o perspectiva de género. Y aparte de la transversalidad, también realizamos actividades concretas a trabajar estas competencias. Estas actividades concretas están muy basadas en la metodología VRT, es decir, intentamos generar vivencias a través de las cuales generar espacios de reflexión y que ellos se lleven algo de estas reflexiones a su casa, que haya una transferencia. Esto, tanto dentro del aula, en las actividades que hacemos, como fuera del aula, en salida como cajas, museos, parques, etc. A su vez, las actividades concretas las dividimos en las necesidades que detectamos en el propio grupo, como suelen ser inteligencia emocional o resolución de conflictos, para los cuales tenemos algunos recursos, como estas tarjetitas, por ejemplo, para saber cómo le dirías a una persona según qué situaciones, el sistema de resolución de conflictos, hay varios recursos para trabajar o distintas herramientas a la hora de gestionar los problemas que tenemos, si estrategias para preocuparme, respirar, fijarme en lo positivo, etc. Estas son las herramientas que solemos utilizar para las necesidades individuales del grupo y otras, después también consideramos que están las necesidades de la sociedad, que responden más a las conveniencias cívicas, mujeres, sociales, como son los derechos del día de los derechos de la infancia, el día de la mujer, etc. Y para nosotros esta competencia es muy importante y más trabajar en el acting plan de la vida porque consideramos que es como una competencia transversal al resto de competencias. Es decir, para nosotros habla de colaboración y para nosotros la colaboración es base para vivir de manera armónica en sociedad. Y ya está. Gracias por la atención.